Disfruta de la sección retro de tu programa de la familia Sin Complejos. Y esta semana en la sección retro. Carlitos Plata acá con nosotros en la nueva sección de Sin Complejos. Para mí es todo un honor estar acá en este escenario al lado de un hombre. Para mí, el señor del bolero en Costa Rica. Qué linda, mi amor. Muchas gracias. El honor es para mí, ¿sabes? Estar aquí contigo, con todo el staff. Sin Complejos. Y bueno, muy contento. Feliz. ¿Cuántos años de trayectoria, Carlitos? Mi amor, ahora este 10 de octubre, si Dios lo permite, voy a cumplir 52 años de cantar. Un ratillo. Me acuerdo cuando te hicimos el homenaje. ¿Te acuerdas? Ay, qué linda. Claro, claro que sí. En el gordo regalón. Por supuesto, hay que volverte a tener para celebrarte ese aniversario, de verdad que sí. Para mí sería guau. Bueno, y ahora en esta sección vamos a cantar algo retro. Así que dime, ¿con qué nos vas a deleitar? Mira, esta canción es muy linda porque marcó una época muy especial para mí y para todos mis compañeros del grupo musical La Empresa. Es una canción de mi querido amigo Álvaro Soto Lamas, que le mando un abrazo, pero gigante, gigante, a mi amigo Alvarito, esperando que se restablezca pronto esta, me permito. Él hizo esta canción, La Empresa la grabamos en 1987. Tenía yo cinco años en aquel entonces. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Latino Soy. Imagínate, todo un éxito. Y los dejo con el dueño del día de hoy de la sección retro, el señor Carlos Plata. ¡Gracias! 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 Bien ATACARITO, bien APRETADYTO! Con su cuerpecito, bien arregladito Bien agarradito, bien apretadito Con su cuerpecito, bien arregladito Chévere Ah, pura vida Mi gente Me golpea un puerto que vos ¡Sí, señor! ¡Hey!